René Guarín y las sospechas de chuzadas. Si chuzan o no, tampoco creo que lleguemos a conocerlo. Y si Guarín no ofrece garantías de transparencia, menos aún su colega en el M19, el director de inteligencia, Carlos Ramón González. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Durante años engañó al país haciéndose pasar por un civil que solo buscaba a su hermana desaparecida en el Palacio de Justicia. Demoró años en confesar la verdad y solo lo hizo a medios. René Guarín aún le debe el relato real a Colombia y una sincera petición de perdón a las personas que fueron víctimas de sus delitos. También al coronel Blasas Vega, ocho años preso por la cadena de falsos testimonios suyos y de varios testigos, avalados por personas y entidades de izquierda. Cuando salió del closet, Subversivo justificó su pertenencia al M19 por la tragedia que vivió su familia, como si la venganza, el ojo por ojo, fuese legítimo. Su trayectoria personal hace difícil confiar en su palabra como jefe de tecnología de sistemas de información de la presidencia, a la hora de negar que cometieran nada irregular en casa de Narin. A veces da la impresión de que no superó el odio acumulado y que el rencor sigue rigiendo determinados aspectos de su vida. Es innegable el espantoso drama que padecieron los guarín. De todos los crímenes atroces que he cubierto en estos cinco lustros dos modalidades que me parecen las más espantosas. Una es la cotidiana angustia de los desaparecidos. Ver salir de su casa a su ser querido y no volver a tener noticias suyas. La otra, los secuestros eternos. De incertidumbre. Aguardar una liberación hasta por 14 años, sin apenas pruebas de vida. Gar come el alma, marchita la vida. Ni decir si al final, en lugar de abrazarlo, reciben un cadáver, como pasó con los secuestrados del mayor duración. Edgar Yesid Duarte, Elkin Hernández, Álvaro Moreno o Celibio Martín. Aceptaría a la izquierda que uno de sus familiares hubiese ingresado a las AUC en venganza por tamaña barbarie y que tras unos años delictivos Iván Duque lo nombrara en un alto cargo sin siquiera revelar los pormenores de su prontuario ni cumplido condena alguna. Pues a René Guarín, indultado en su día junto a Carlos Ramón González y Veragrave, el presidente Petro se lo llevó a casa de Nariño para dirigir la sección antecitada. Y no por ser ingeniero de sistemas, sino por su paso por el M-19 y su activismo. Si quisiera ganar credibilidad entre la orilla social que desconfía de sus auténticas intenciones, tendría que comenzar por relatar cómo planearon el secuestro de un directivo de una compañía de publicidad. Me guardo el nombre. ¿Qué tiempo pensaban tenerlo cautivo? ¿Cuánto pediría por su libertad? ¿Y si pretendían asesinarlo si la familia no pagaba rescate? Después seguiría recordando que en el secuestro, frustrado por la intervención de la policía, utilizaron una cadavira M1.30, robada en un violento ataque a la policía en Nemocón. En la población cundinamarquesa en el M-19 asesinó a dos dragoneses. Un agente, un suboficial del ejército, hirió a dos civiles, según nota del tiempo de la época. No debieron sentir compasión por los asesinados por cuanto pasaron por encima de los cadáveres para arrebatarles las armas. Nada de esos graves delitos minimizarían la muerte de su hermana Cristina en el Palacio de Justicia y el drama de hallar sus restos tras 30 años de intensa búsqueda. Aparecieron en una tumba de otra persona, dado el caos que reinó tras el asalto al Palacio de Justicia y la chapucera manera de recaudar pruebas. Para entonces, el entorno del M-19 y quienes siempre ven con buenos ojos a las guerrillas, habían convencido a medio mundo de la cruel Palacia de que el coronel Prazas Vega, entre otros, desapareció a Cristina y a 10 personas más, tras torturarlos y asesinarlos. Si Guarín quisiera, confesaría las razones para sostener por años que la mujer que cargaba a un soldado, saliendo del Palacio incendiado, no era su hermana, sino una sobreviviente. ¿Y por qué en 2007, ante la fiscal Ángel María Huitrago, siguió falseando la memoria? Lo cierto es que nunca sabremos lo que ocurrió, puesto que la verdad es lo último que interesa a los antiguos miembros del M-19, que guardan secretos claves de la toma. Pero lo inocultable es que entraron disparando, matando. No permitieron a los rehenes huir en cuanto asomó al ejército, ni con las primeras llamas que amenazaban con carcinado. Fueron idénticos a las FARC, prefirieron ver morir a sus secuestrados antes que vivos y libres. Hay que reconocer que Guarín y sus compañeros ganaron la batalla. La historia la escriben ahora los guerrilleros empoderados. Impusieron su narrativa tramposa, tienen presiden, ocupan altos cargos en puestos sensibles y nos muestran un ápice de arrepentimiento. Si chusan o no, tampoco creo que lleguemos a conocerlo. Y si Guarín no ofrece garantías de transparencia menos aún su colega en el M-19, el director de inteligencia, Carlos Ramón González. Por si hubiese dudas de jugadas sinuosas en el interior del palacio, las despejó la primera dama con su denuncia. Cuentan que González la detesta a ella y a su compu. Considera que perjudica a su adorado Pedro. Veremos.